Arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenido positivo constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio familia llegamos de la pausa y vuelvo y repito lo de ahorita miren a omar ahí mírenme a mí aquí ninguno nos movimos yo sé que tú tampoco seguimos en esto en este desglose del carnaval versus cuaresma Omar tú tocabas algo muy importante que 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 dejamos dejamos pasar detallitos cosas que vemos sencillitas pero que de verdad hacen daño miren muchas muchos católicos muchas personas creen que el ayuno es de televisión de un celular de una novelita que me gusta hay señora fáciles hay que no 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 familia el ayuno es la abstinencia otra cosa así que vamos a darle flow a lo que somos como cristianos si ese es el verdadero compromiso o sea si si yo les digo a ustedes si ustedes se enferman y van a una emergencia de una clínica y me encuentran a mí yo les digo no se preocupe van a estar en buenas manos yo soy médico porque un día me leí un libro de medicina y ya yo soy médico automáticamente te sanas y sale corriendo de ahí como tú dices que eres médico con un libro que te leíste pues lo mismo puedo decir yo como tú dices que eres católico con una catequesis que te dieron cuando tú tenías siete años el católico tiene que formarse que comprometerse con la fe la fe no se estudia en poco tiempo porque es de dos mil años y además de las cosas del cielo cosas de dios entonces el compromiso viene a ser ahora para el tiempo de cuaresma conoce verdaderamente la fe con conoce lo que es la cuaresma porque cuarenta días hasta dónde llega qué es ayunar qué es dar limosna qué es orar porque en muchas ocasiones nos quedamos con orar es quedarme en mi casa y atender a mis hijos no hay oración hay sacrificio y busquen de la verdadera fe no te quedes cómodo con lo que ya tú conoces sino que profundices en la fe porque si no viene el enemigo te roba el poquito que sabes y luego no tienes para dónde ir familia hay un detalle muy importante y creo que es una de las riquezas de la iglesia católica aquí en la iglesia católica no obligan a nadie yo he tenido la oportunidad de ir a otras iglesias y en el momento hacen un llamado para que se conviertan y es y yo he visto catacolados donde la gente está lo empujan por atrás vaya al tal que se yo que y creo que es una de las riquezas de nuestra iglesia católica este libre albedrío pero de la misma forma no puedo quedarme con con esa catequesis así como decía omar esa catequesis que me dieron cuando yo tenía ocho años esa catequesis que me dieron cuando tenía 11 y no obstante a esto familia tenemos que crecer en la fe por eso utilizo esta esta palabra al inicio de cada programa del giroscopio un programa para seguir creciendo en la fe no podemos quedarnos con el poquito de conocimiento que tenemos por eso es que está la frase vuelta no un cliché una realidad un católico ignorante no la voy a concluir la frase termina la actualmente pero por eso es una realidad porque nosotros lo cogemos mucho somos muy light somos muy light y este tema lo estamos dando por eso porque hay demasiado católico que lo coge en chile y que lo coge demasiado suave en este tiempo debemos de verdades de levantarnos y ser otra cosa que está así como decía omar que sea para para yo aprender un poquito más para yo para mí mi nivel de oración y aumentar lo que sea otra cosa o sea esta cuaresma que sea para eso que otra cosita podemos sacar de este tema carnaval versus cuarema con qué cosas también luchamos dentro de la cuaresma bueno la la realidad es que como el la iglesia católica se va a preparar para el sacrificio verdad de la cuaresma los demonios están muy al acecho de las almas antes de que empiece la cuaresma sólo han dicho muchos santos como vas a sacrificar te prepárate para la prueba vendrá la prueba y ustedes siempre dicen en los testimonios por lo menos lo que me dicen a mí yo decidí dejar los dulces y cada vez que voy a visitar a alguien me dan habichuelas con dulce en cuaresma que hago miren es cierto esas cosas pasan pero no sé si saben las habichuelas con dulces son de la cuaresma no porque la iglesia dice algo no sino que como el pueblo dominicano duraba en ayuno todo el día se preparaba algo líquido que era permitido por la iglesia para mantenerse a lo largo del día que tú haces las habichuelas los víveres como la batata el azúcar la leche y entonces te comes te bebes eso y te mantiene durante el día pero no es dos platos de habichuelas con dulce después de un plato a la gente porque es que abusamos a usar la palabra lo dice todo en el censo hace no no queremos con un plato de habichuelas no queremos comernos porque tú dijiste dos o mal ayudando al pueblo tú dijiste dos ayudando al pueblo tú lo sabes a prepararse a prepararse porque nosotros nos dejamos engañar fácilmente y en cuaresma entonces o ayunamos no hay uno sino dieta o engordamos a base de habichuelas con dulce y no puede ser al real familia algo muy importante que decía nuestro querido hermano mar y es que como vamos a sacrificar o sea vamos a un proceso de sacrificio los demonios andan al pendiente de cada uno de nosotros y hay algo muy importante que todos los cristianos deben de saber que para nosotros estar fuertes para esos momentos debemos siempre dice la palabra orar sin cesar la oración es clave y con este pianito de fondo yo quisiera a ti en tu casita motivarte a esto a que junto con nosotros puedas también orar pero que no solamente ores junto con nosotros en el programa sino que ahora en esta cuaresma en este carnaval versus cuaresma nosotros tomemos esto y lo hagamos vida en nuestras vidas de cristianos católicos que la oración tenga tome un lugar muy importante en nuestras vidas el señor se retiraba a orar por eso en lo cual justamente en los 40 días del señor oro más si nos damos cuenta del desglose del significado real de estos 40 días el señor nunca dejó de orar por eso y por ese sacrificio al que yo porque él sí sabía las tentaciones que iban a venir y de la misma forma nosotros como iglesia sabemos lo que viene por eso también tenemos que darle forma a nuestra vida de oración hay donde está yo quisiera invitarte a que cierre tus ojos a que abran tu corazón y que este mensaje de hoy en el nombre de jesús pueda pueda llegar a caer en una tierra fértil para que pueda producir esos frutos esos frutos esos frutos que agradan a dios preparémonos para que esta para que esta cuaresma no sea una cuaresma más nosotros no 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 estamos como cristianos no estamos llamados a a coleccionar cuaresmas nosotros como cristianos esto no es un trabajo donde nos pensionan por por equis cantidades de cuaresmas no familia démosle sentido a nuestra vida de cristianos en cada cuaresma hoy el señor por medio de nuestro hermano mar trajo un mensaje de vida las palabras de aliento un mensaje que que si lo aplicamos luego de la cuaresma seremos esos cristianos con lo que dios estará muy felices y se sentirá orgulloso hoy yo quisiera pedirte hermano ahí desde tu casa que que nos encomendemos a dios que que dejemos que ese espíritu santo sea quien dirija cada paso en medio de de este hermoso proceso en este hermoso tiempo que dios permite que sea el espíritu santo quien nos diría que es el espíritu santo quien hable por medio de nosotros que sea el espíritu santo quien nos dé la fuerza para vencer hermano mar si quieres agregar algo puedes hacerlo gracias señor por llamarnos a ser católicos la única y verdadera iglesia donde se prepara el alma para la salvación gracias señor porque estamos vivos para vivir otra vez el tiempo de cuaresma te pedimos que en esta ocasión si dejemos las cosas que volvemos a tomar luego en pasco que si renunciemos definitivamente a los apegos de este mundo busquemos los bienes del cielo y madre santísima a ti te pedimos que nos acompañes como estuviste corazón con corazón con el de tu hijo que nosotros también contemos con tu inmaculado corazón para que renunciemos a los vicios al pecado a la carne que le digamos adiós a la carne que el carnaval no sea un motivo de gozo sino que anhelemos el sacrificio constante de manera especial ahora en cuaresma y que así entonces muriendo la muerte de tu hijo vivamos también con él en la gloria eterna gracias señor gracias jesús todo esto lo presentamos jesús bajo la intercesión de tu madre maría en tu nombre jesús tú que vives y reinas por los siglos de los siglos cubriéndonos por la sangre de cristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén familia que rico ha estado todo esto Omar que le dirías a la juventud que le dirías al pueblo de dios hoy o sea que le dirías un mensajito le dirías que no se dejen engañar por el demonio que sean astutos que somos hijos de la luz y que a dios nos debemos un sacrificio aquí en la tierra vale para mucha gracia en el cielo así que a sacrificarse todos bendito sea dios familia damos las gracias a dios por por nuestro querido hermano Omar Arbaje a ti que estás viéndonos a ti que estás escuchando no dejes de incluir a este servidor Omar en tus oraciones gracias por ser parte de esta familia del giroscopio y esto es hasta la próxima muchas bendiciones familia chau 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 hasta aquí el giroscopio al giroscopio 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 giroscopio